La verdad es que hace mucho tiempo que la política monetaria no tenía que enfrentarse al actual dilema estamparacionista, la revisible larga duración de la Ucrania, la determinación occidental para hacer frente a Putin y el hecho de que a pesar de que las sanciones no afecten a las poblaciones rusas de energía, aunque es verdad que el 70% del crudo ruso está teniendo dificultades para los otros compradores, sugieren que la escalada del precio del petróleo, la escalada de los cereales y de otras materias primas exportadas por Rusia y por Ucrania, después de los mayores repuntes semanales que hemos visto en los últimos días, van a continuar. También van a continuar las dificultades asociadas a la exposición de compañeros occidentales a los activos rusos y las fuerzas incertidumbres asociadas al conflicto óblico y las perspectivas de mayor separación de las cadenas de suministros globales. Esto lo vamos a seguir viendo. Entonces, en consecuencia, el escenario estamparacionista, especialmente en Europa, está muy vigente y esto sugiere que las cesiones en los precios de la renta variable todavía no han terminado. Ver lo que está ocurriendo hoy lunes cuando estamos grabando este vídeo. ¿Y ahora qué es lo que queda ver? Pues lo que queda ver es qué van a hacer los bancos centrales con las medidas que tenían antes del conflicto óblico previstas, tomadas para endurecer la política monetaria. Vamos a ver si son capaces de seguir con ellas adelante en todo o en parte, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Y esto es el próximo escenario al que vamos a tener que estar atentos. Pogo ya la semana pasada dijo que subiría en un cuarto de punto en el mes de marzo. Esta semana tenemos reunión del Banco Central Europeo. Pues ahora que están atentos a ver qué es lo que van a decir. Más allá de las empresas que exportan, que importan y tienen presencia en Rusia y Ucrania, la subida de las materias primas energéticas, la verdad es que amenaza con golpear masivamente a todo el tejido empresarial. Evidentemente cualquier empresa, cualquier industria, tiene una dependencia tremenda del precio de la energía. Bien para producir sus bienes, bien para transportarlos. Entonces, el problema que genera esta situación, a diferencia de otras anteriores, es que el impacto es global, evidentemente, más para aquellas empresas, como digo, que utilizan la energía, ya sea el petróleo, la gasolina, el caroseno, ya sea la electricidad, para producir. Es un problema global para todos los sectores y todas las empresas. Mirando las exportaciones e importaciones, por los datos del Ministerio de Comercio, señalan que en el 2021 España importó de Rusia por valor de 6.000 millones de euros, mientras que las exportaciones alcanzaron los 2.213 millones de euros. En Ucrania se importó por valor de 1.547 millones, se exportó por importe de 681. Aunque ambos países no son de los que mayor dependencia tiene España en su ganancia comercial, ni en importaciones ni en exportaciones, apenas es el 2,2% de las importaciones, el 1% de las exportaciones, pues es un poco lo que os decía antes, que existen tensiones en casi todos los sectores. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema con el tema energético. Es evidente que una parte muy importante de este problema energético está en el gas. En España no va a haber problema de abastecimiento, porque el gas que nos llega a Rusia no es mucho, nos viene mucho más de otros países. Pero esto influye directamente en el perecido de la energía eléctrica. Entonces, petróleo, gas, transporte, alimentación, automoción, química, confección, van a ser las empresas más afectadas de las empresas españolas establecidas en Rusia. De nuevo, a tenor de lo que nos dice Licex, algunas de las más conocidas son Acerinox, Iberia, Indra, Inditex, Meliar, Repsol. Entonces, todas estas empresas lo van a sufrir de una manera importante. Otra derivada adicional está en el turismo. Antes de la pandemia, en 2019, 1,3 millones de rusos habían visitado España. Entonces, la progresión de las llegadas de estos turistas, que suelen gastar por media unos 175 euros al día, frente a 155 euros del resto, se ha visto refrenada. Por lo tanto, un sector básico para la economía española, como es el turismo, también se va a ver afectado. Sí, bueno, Inditex, IAG también, Meliar, Repsol. Bueno, a ver, la preocupación entre todos los sectores industriales es máxima, hablamos de estas empresas, porque son quizás las más conocidas, porque las tenemos en el IBEX 35, pero bueno, realmente, empresas, por ejemplo, relacionadas con la fabricación de automóviles, ya vienen sufriendo desde hace meses el desabastecimiento, la falta de chips ha obligado para la producción en muchas plantas de todo el mundo, también en España no ha sido una excepción. Entonces, el sector confiaba en una recuperación en este mismo 2022, pero la guerra de Ucrania, pues, ha desinflado estas aspiraciones. Entonces, una de las empresas españolas que más le puede afectar esta situación es Gestam. No está en el IBEX, pero es una empresa importante, tiene cuatro fábricas en Rusia, y bueno, el fin de las relaciones de gran parte de las empresas con el país, sobre todo en el caso de Volkswagen, que es que Gestam suministra bastante, pues supone un problema muy importante también, por ejemplo, para FIA Automotive. El textil, pues, bueno, lo hemos estado viendo en los últimos días en la cotización de Inditex. Por fin, el sábado, este pasado, dijeron que cerraban sus tiendas en Rusia, dos tiendas que mantienen allí, y también el canal online del país. Entonces, bueno, pues, se viene despomiendo un 16%. Yo espero que el mercado entienda que ya, de alguna forma, en las cuentas de Inditex se ha reflejado esta situación, ¿no? Otra empresa importante también que va a dejar de exportar es Deoleo, ¿no? Tampoco la tenemos en el IBEX, pero bueno, es una empresa importante. Lo que decíamos antes del turismo, pues tenemos el caso de Amadeus, que ha anunciado también que no va a firmar ningún nuevo contrato con Rusia, que suspende la distribución de tarifas para la aerolínea Airflot. Eso es importante, ¿no? Bueno, realmente, como os he dicho antes, afecta a todas las empresas y a todos los sectores, directa o indirectamente. Los bancos, por ejemplo, ¿qué es lo que les está ocurriendo? A los bancos lo que les está ocurriendo es que están viendo cómo aumenta el nivel de riesgo financiero global, y esto les afecta. Están viendo también cómo aumenta la prima de riesgo en España, y esto también, lógicamente, en España, en los demás países periféricos también les afecta. De una forma negativa, ¿no? Por lo tanto, prácticamente, es que no se libra a nadie. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. O sea, la teoría dice que con la inflación disparada, donde la tenemos, en el lugar en el que está, pues algo se debería de hacer. Lo que pasa es que, a diferencia de Estados Unidos, que sí que había recuperado bastante en Europa, no habíamos recuperado. Iniciar ahora una política muy agresiva de subida de tipos de interés, pues puede ser complicado. Yo creo que el Banco Central Europeo se va a mostrar previsiblemente más sensible en la Reserva Federal por la amenaza, como digo, del crecimiento económico. Pero es que no va a poder ignorar los repuntos de la inflación que, desde luego, en Europa van a superar claramente a los de Estados Unidos. Es una situación muy compleja, muy complicada.